La idea del proyecto de investigación ha nacido en rectorado, en una reflexión que se hizo y con el horizonte de los 40 años de la universidad. Nosotros nos dimos cuenta del papel tan grande que tienen las universidades en la sociedad actual y pensamos, ¿cómo volver a hacer soñar las universidades católicas con los valores que las han hecho grandes? Hacía falta una investigación profunda acerca de los jóvenes, darles voz. Analizando el entorno en que vivimos y profundizando en el mensaje de la fe, podamos comprender mejor nuestro contexto y ver cómo comunicar la fe a nuestra sociedad contemporánea de modo más eficaz. Queremos ofrecer este servicio, exquisitamente teológico, a esta idea bellísima de una chiesa en uscita que se dedica a una nueva evangelización. Poner juntos toda una serie de personas que han trabajado intelectualmente en el ámbito universitario sobre cómo hacer pensar a los estudiantes que llegan a las universidades. Estudiar el modo de cómo proporre una transmisión del Vangelo adapta a todos los lugares de trabajo donde se explica la actividad humana. La investigación va a tener dos fases. La fase cuantitativa consiste en la escucha de los jóvenes a través de encuestas y después habrá una segunda fase de profundización en algunos de esos temas a partir de Focus Group. Un benefactor ayudando a esta investigación de contenidos nuevos puede proteger de formas de comunicación superficiales o invasivas o no adapta a los contenidos transmitidos. Contribuir a un proceso que durará años, pero que vale la pena, porque en el fondo estamos creando la sociedad que educará a tus hijos o quizá probablemente a tus nietos. Proyectos internacionales que puedan profundizar en la escucha de los jóvenes hay muy pocos. De manera que los resultados que se logren tengan un impacto también mayor que la investigación individual. Los jóvenes son no solo el futuro, sino también el presente de la sociedad y de la Iglesia. Porque queremos realmente cambiar el mundo, es decir, queremos generar nuevas tendencias.